Hola queridos seguidores. Buen viento en nuestro canal. Queridos fans, estamos aquí con las últimas noticias sobre las queridas estrellas de la serie Emanet. Sí, queridos amigos, los excelentes actores de nuestra serie, Emanet, son la razón por la que estamos viendo la serie, Zlatur Koglu y Alil Ibrahim Zeyan. Cada día son más amados. La agenda de la revista incluía la noticia de que Alil Ibrahim Zeyan y Zlatur Koglu, los actores principales de la serie Emanet, tuvieron una relación amorosa secreta con todos durante mucho tiempo. A pesar de esta noticia, ni Alil Ibrahim Zeyan ni Zlatur Koglu se pronunciaron sobre el tema. La audiencia quiere que estos dos estén más juntos. Dadas las solicitudes de los fanáticos de Alil Isla, hemos preparado un video sobre cuán compatibles serán. ¿Y si Alil y Zlatur Koglu están casados? Externamente, los dos actores son muy compatibles entre sí. Alil Ibrahim Zeyan mide 186 centímetros y Zlatur Koglu mide 168 centímetros. Para algunos espectadores, el único obstáculo en su relación es la diferencia de edad. Alil Ibrahim Zeyan nació el 13 de diciembre de 1983 en Estambul y tiene 39 años. Zlatur Koglu nació el 18 de abril de 1999 en Bornova y tiene 22 años. Hay una diferencia de edad de 16 años entre los dos jugadores. ¿Crees que la diferencia de edad entre Alil y Silas podría impedir esta relación? ¿Conocerías a alguien 16 años mayor que tú? Puedes escribir tus propias opiniones en la sección de comentarios del video. La música es uno de los rasgos comunes de los jóvenes actores. Alil Ibrahim Zeyan, como saben, es cantante y actor. A Zlatur Koglu también le encantan las canciones de Alil. A Zlatur Koglu le encanta especialmente la canción Los de Alil Ibrahim Zeyan. Además, después de la canción Alturnam, que cantó Zlatur Koglu en la serie, se reveló lo hermosa que era su voz. Veamos qué tan compatibles son los signos zodiacales de estos jugadores. Alil Ibrahim Zeyan y Zlatur Koglu es Aries. La compatibilidad amorosa del hombre Zeyan y Zlatur Koglu es Aries. Puedes compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios del video. Queridos amigos que muestran su amor por Alil Isla, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Habilite las notificaciones para recibir notificaciones sobre nuestros videos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros videos. Cuídate. Adiós, adiós. 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 Adiós.